En el vídeo de hoy vamos a estar viendo cómo invertir en CDRs desde la app de Banco Galicia, así que quédate hasta el final para entenderlo todo. Lo primero que vamos a necesitar hacer obviamente va a ser ingresar a nuestra aplicación del Banco Galicia, a nuestro home banking del Banco Galicia y obviamente tener algo de saldo en nuestra cuenta. Ya vamos a ver que con muy pocos pesos vamos a poder invertir en CDRs e incluso si tenemos cuenta en dólares también vamos a poder comprar CDRs en dólares. Para invertir en CDRs vamos a tener que tocar ahí abajo a la derecha donde dice más y ahí vamos a tener que tocar en la sección o en la opción de inversiones que nos va a llevar a un menú específico de inversiones, donde ahí van a poder ver que ya tenía unos muy poquitos pesos invertidos en un fondo FIMA que veremos en otro vídeo, que me quedaron de algún otro vídeo antiguo con el Banco Galicia. Pero en este caso vamos a querer invertir en CDRs. Para eso vamos a tocar en el signo más de ahí arriba y nos va a mostrar todas las alternativas de inversión que podemos hacer desde la aplicación del Banco Galicia. En este caso vamos a tocar donde dice bonos, acciones y CDRs y una vez ahí vamos a volver a elegir CDRs. Ahora sí, nos va a preguntar qué CDR queremos comprar. Para esto podemos buscar el nombre del CDR o más fácil todavía el ticker que son las letras asociadas a cada acción o CDR. Por ejemplo, podemos encontrar las acciones de Google o de Alphabet. También podemos encontrar las acciones de Tesla y también podemos encontrar las acciones de Amazon, de Meta y de Apple. Y otra cosa interesante que pueden notar es que por ejemplo acá cuando buscan Apple van a encontrar los CDRs de Apple que podemos comprar usando pesos, que son los Apple así normal, o los Apple D, que básicamente son los mismos CDRs de Apple pero en este caso los podemos comprar usando dólares. Los gráficos que están viendo al costado son de la aplicación de bolsa de los dispositivos Apple del cual ya hemos hablado en el video pasado por si quieren ir a verlo. Pero bueno, en este caso vamos a querer comprar CDRs en pesos de Apple que son prácticamente de los CDRs más comunes. Acá cuando nos pregunte el plazo de liquidación pueden elegir 24 horas o elegir hoy. A mí me parece mejor elegir hoy porque es un plazo más rápido. Y después nos va a preguntar cuánto queremos invertir. Podemos ingresar el dinero que queremos invertir o los nominales, o sea cuántos CDRs vamos a querer comprar. A mí lo más prolijo me parece elegir los nominales que vamos a estar comprando. Y también nos va a preguntar si queremos comprar esos CDRs al precio de mercado, o sea al precio que esté cotizando en ese momento, o si queremos seleccionar un precio límite que estamos dispuestos a pagar por esos CDRs. Lo más fácil para los principiantes es directamente poner a precio de mercado y listo. Ahí podemos ver que seleccioné dos nominales para hacer esta prueba y ya nos va a estar mostrando un importe estimado de Vitar para comprar esos dos nominales de Apple en este caso. Que en este caso era de un poquito más de $27.650 pesos. Ahí nos va a pasar un resumen de lo que va a ser la compra de estos CDRs, la cantidad de CDRs de Apple que vamos a estar comprando, el precio de cada uno de los CDRs y el importe estimado de Vitar, que consiste en el precio en sí de los CDRs, más las comisiones que justo durante estos días y cada tanto el Banco Galicia te da una bonificación en la que no te cobra las comisiones, por lo que muestra la comisión, pero al final no me la cobró y después también hay que pagar algo en derechos de mercado y en impuestos que es mínimo. Y listo, así de fácil, si todo nos parece bien, aceptamos los términos y condiciones y le damos a confirmar. Y ya solicitamos la orden de compra de acciones de Apple que vamos a poder seguir la orden en curso que prácticamente de forma instantánea se concretó y compré esas acciones de Apple. Antes de seguirles recuerdo que si les está gustando este video me pueden ayudar con un like, comentando o suscribiéndose al canal. Van a mantener esas acciones todo el tiempo que quieran en la cuenta hasta que decidan venderlas. Yo por ejemplo volví al día siguiente a mi cuenta de... a mi aplicación del Banco Galicia donde pueden ver que obviamente en la cuenta ya tenía menos dinero ya que obviamente se usó ese dinero en cuenta para invertir en las acciones que vimos antes. Vamos a volver a tocar ahí en más. Vamos a ir a la sección de inversiones y ahora vamos a ver el resumen de mis inversiones que está compuesto en una gran mayoría por las acciones que compramos antes y con un poquito de lo que me había quedado de otro video de los fondos FIMA. Después vamos a poder bajar ahí en ese menú y vamos a llegar a la sección o a un resumen de nuestras inversiones en bonos, acciones y CEDAR donde nos muestra el saldo total valorizado de nuestras acciones o nuestros CEDAR en pesos que podemos ver que había pasado un día y ya me muestra que tenía un rendimiento acumulado o una ganancia de 200 pesos o de un 0,72% de ganancia. Por lo que como entre un día y otro subieron de precio esas acciones, esos CEDARs yo ya estoy en ganancia y si vendo esas acciones o esos CEDARs voy a recibir más dinero del que gasté y bueno, ahí está la ganancia en acciones. Obviamente estas acciones las puedo mantener mucho más tiempo y si siguen subiendo más voy a tener una mayor ganancia pero obvio que si bajan también puedo tener pérdidas y puedo recibir menos dinero del que usé para comprarlas. Acá vamos a estar viendo otro resumen más específico de los CEDARs de Apple que hemos comprado y si decidimos venderlas vamos a tocar ahí donde dice vender y nos va a llevar a un menú muy similar al que vimos a la hora de comprarlas. En este caso voy a poner el plazo de liquidación hoy así me llegan esos pesos de la forma más rápida posible que lamentablemente no veo que no es de forma instantánea en el Banco de Alicia pero al final de ese día hábil o al día siguiente ya les deberían acreditar esos pesos. Ahí nos muestra el último precio de la cotización de los CEDARs de Apple. Vuelvo a poner en precio mercado y elijo nominales los nominales que quiero vender o sea en este caso voy a elegir vender los dos CEDARs de Apple pero podría haber elegido vender uno por ejemplo o también tengo la opción de vender todos. Ahí nos va a mostrar el importe estimado a acreditar o sea los pesos que nos van a estar acreditando y nos pasa un último resumen final que nos muestra que en ese caso la comisión era gratis porque estaba bonificada durante esos días y si todo nos parece bien le damos a aceptar términos y condiciones y listo. Ya de forma prácticamente instantánea se vendieron esos CEDARs y podemos ver que entre lo que nos costó comprar esos CEDARs el 11 de septiembre y lo que lo pudimos vender el 12 ya nos generaron una pequeña ganancia que a los pocos días o al día ya la vamos a ver reflejada en nuestra cuenta del banco donde tenemos un poquito más de plata que cuando arrancamos este video porque si bien tuvimos una ganancia entre la compra y la venta también bueno justo durante ese día me cobraron la comisión de la cuenta custodia que es que periódicamente nos la van a ir cobrando por tener la cuenta de inversión pero pueden ver que es un monto fijo mínimo de alrededor de 121 pesos pero bueno fue una muestra un experimento para mostrar de forma rápida cómo comprar y vender acciones obviamente si las mantienen más tiempo pueden generar mucho más dinero y si esas acciones bajan pueden generar pérdida si les gustó este video me pueden ayudar con un like comentando suscribiéndose al canal nos vemos la próxima